Nes y Nenas, caras y malas. Avis, àvies, celebrem la Rebella de Sant Joan en un ambient lúdic i reivindicatiu, prou retallades a l'educació pública, serveis públics de qualitat per a tothom. Demà dissabte, a partir de quarts de 12 del matí, vine a celebrar la Rebella Groga a la plaça Narcís Lunes. Gincana, confecció de pancartes i molt més. No t'oblidis la samarreta groga. Recorda, Rebella Groga, dama bisapta, a partir de quarts de 12 a la plaça Narcís Lunes. Un boca, plataforma para l'educació pública de Sant Vicenç. Niños y niñas, padres y madres, abuelos, abuelas, celebre la Rebella de Sant Joan en un ambiente lúdico i reivindicatiu. Esto, recortes en la educación pública. Servicios públicos de calidad para todos. Mañana sábado, a partir de las 11 y media de la mañana, ven a celebrar la Rebella Marilla en la plaça Narcís Lunes. Gincana, confección de pancartas y mucho más. No te olvides la camiseta amarilla. Recuerda, Verbena Marilla, mañana sábado, a partir de las 11 y media de la mañana, en la plaça Narcís Lunes. Convoca, plataforma para la educación pública de Sant Vicenç. La Comunidad Marilla, mañana sábado, a partir de las 11 y media de la mañana. ¡Suscríbete al canal!